Breve notas El 14 de abril del año 2010, a los 86 años de edad, murió Petronio Romo, el más destacado locutor de la historia de la radiofonía nacional y que a juicio, por ejemplo, de Patricio Bañados, ha sido el mejor locutor de habla hispana. El hombre que no es informado no puede tener opinión. Petronio Romo está íntimamente ligado a la historia de Radio Bio Bio. Fue su voz institucional desde el surgimiento de esta emisora y antes también la voz institucional de Radio El Carbón de Lota, la radio madre de Bio Bio. Pero además y por sobre todo, Petronio fue un amigo. Un amigo desde la infancia del fundador de Bio Bio, Nivaldo Mochatti Moena, un amigo en el oficio de hacer radio. Petronio Romo Stubart había nacido en Santiago, pero muy pequeño se fue a vivir con su madre a Concepción, junto a sus tres hermanos, luego de la separación de sus padres. Y comenzó como locutor, a los 21 años, en 1945, en Radio Cóndor, de Concepción. Música que traspasó el tiempo y las fronteras. Él mismo lo contó en una entrevista a la revista Nos, que le hizo el periodista Mauricio Gandra. Contó, había un concurso de locutores y nos presentamos junto a un amigo, Gastón Reyes. Comencé en 1945 en Radio Cóndor hasta que me echaron. Y le preguntan, ¿cómo así? Bueno, resulta que en ese tiempo, en los radioteatros, se usaban unos libritos que se vendían casa por casa. Había que dar vuelta página por página a medida que iba avanzando la obra. Yo, contó Romo, di vuelta dos hojas que estaban un poco pegadas, saltándome sin quererlo una. Entonces, en vez de declararme una dama, lo hice a un soldado romano. Naturalmente me echaron de inmediato. Cuando comenzamos a preparar este programa, jamás nos imaginamos que íbamos a terminar filmando una historia natural. En esa entrevista, Romo recordó que tras su breve inicio en Radio Cóndor, de Concepción, se fue a Radio Simón Bolívar. Allí estuvo harto tiempo hasta que emigró a Santiago, a Radio Cooperativa. Pero luego me trasladé a Macanerickson y Radio Minería. Luego estuve junto a Raúl Matas en Radio Corporación. Y más tarde me fui a Radio Nuevo Mundo. Y allí pude escribir mis propios libretos. Luego trabajé en Radio Higgins y Radio Magallanes. En Santiago, Petronio Romo conquistó una merecida fama, pero nunca olvidó sus orígenes. En 1959, al crearse Radio El Carbón, fue su voz institucional, al igual que en Bio Bio, desde su fundación, en 1966. Romo fue famoso por su voz, pero también por su carácter afable, su humildad y su infinito humor. Las más desopilantes bromas realizadas en el medio radial lo tuvieron de protagonista. Y no solo leía. Redactaba textos, pero también avisos publicitarios. Era un ávido del conocimiento. Leía y archivaba datos y reseñas porque sabía que podían, en algún momento, servirle para su trabajo. Buena parte de ese material nutrió sus breves notas con miles de datos e información. Una de las revistas del Grupo Burda, en 1992, Su trayectoria comprende una impresionante cantidad de diversos trabajos para radioemisoras, incluida la lectura de noticias, también canales de televisión, documentales y agencias de publicidad. Hombre multifacético, participó también en teatro, cine y espectáculos. Fue el locutor con la voz más dúctil de la radiofonía nacional, capaz de hacer muchos registros y muchas voces. Era de una originalidad absoluta. Le saqué la mugre al leso, porque a mí no hay quien me melle, ni ninguno me hace el peso. Yo soy el jabón Popeye. Nuevo jabón Popeye en barras. En Radio Bio Bio de Concepción, Petronio Romo creó el recordado espacio del profesor Rosamel, un yerbatero que él protagonizaba, que daba consejos medicinales. También creó la ronda policial, un espacio en que narraba, junto a un conductor, sucesos policiales. Pero Romo hacía todas las voces, de quienes conducían, pero también de los involucrados en lo que narraba. Hacía la voz de los asaltantes, los testigos, los parientes de las víctimas, los policías. Petronio Romo falleció en Santiago, el 14 de abril del año 2010, el Día Nacional del Locutor, se celebra esa fecha en su homenaje. Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, ¡acabe el estado febril al tiro piretanil! Bio Bio, la radio con memoria.